El 2022 está llegando a su fin y con él estamos terminando el mejor año de la historia de CETIS hasta ahora. No solamente porque con el liderazgo, la pasión y la unidad que nos caracterizan, estamos dejando atrás un año lleno de reencuentros y de retos superados, sino porque vencer los obstáculos y hacer de cada año nuevo uno mejor que el anterior forma parte del ADN de quienes conformamos la gran familia CETIS. Hace 12 meses, cuando arrancó el año, nos encontrábamos frente a proyectos que visualizábamos muy grandes y complejos. Gracias a la confianza de quienes se forman en nuestras aulas, a nuestra tenacidad como académico y al enorme espíritu de servicio y solidaridad de nuestros compañeros administrativos y de apoyo, no solo los hicimos realidad, también les sumamos anécdotas, recuerdos gratificantes y logros, tanto laborales como personales, a esta historia de CETIS y a la de cada uno de nosotros. Las fiestas decembrinas son el mejor momento para reconocer y celebrar esos triunfos. Y al mismo tiempo, para hacer una pausa que nos permita disfrutar la compañía, las reuniones, los regalos y el ambiente de esta época junto a nuestras familias y seres queridos. También para pensar en los nuevos proyectos que nos trazaremos y las metas que lograremos próximamente, con la seguridad y confianza de que los zorros seguiremos demostrando que la llegada de un nuevo año es una oportunidad de hacer mejor las cosas, de reinventarnos y de adaptarnos al entorno para hacer el 2023 un lapso inolvidable. Les deseamos que disfruten con los suyos este tiempo de paz, de amor y de armonía, que el espíritu de la Navidad inunde sus hogares y que reciban el Año Nuevo con optimismo, nuevas metas y mejores propósitos. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!